De dentro de mí, por esos meses tan gloriosos, que llenaron mi vida de amor. Madre mía, aquí estoy, agradeciendo a Dios por tu existir, por haberme dado la vida, y tenerme cantando junto a ti. Por esos meses tan gloriosos, que me dieron la vida mamá. Por eso ahora cantamos, a esas madres abnegadas, que tuvieron a sus hijos, y les dieron ternura y amor. Y esos hijos tan queridos, que aún tienen a sus madres, las saben y las respeten, y agradezcan por todo su amor. Y aquellos que no las tienen, les eleven una oración. Yo te digo, a ti madre, que soy dichosa en la vida, por tenerte a mi lado, seré mi ejemplo a seguir. Por eso ahora cantamos, a esas madres abnegadas.